La Estación de Madrid Si no hubiera gustado mucho que hubieran hecho propuestas para esos 3.000 puestos de trabajo que la portavoz del Partido Popular dijo en las elecciones municipales No han traído ninguna propuesta para traer esos 3.000 puestos de trabajo La estamos esperando y esperemos, tiene todavía 3 años, para que traiga propuestas para esos 3.000 puestos de trabajo que decía la portavoz del Partido Popular que iba a traer Así que felicitar también por este presupuesto que va a hacer que el Ayuntamiento siga funcionando como hasta ahora con la inversión social en todos nuestros servicios y esperando también que durante todo el año este presupuesto no solamente se cumpla sino que además se enriquezca con propuestas y con modificaciones que puedan ver Lo más importante que se produce en una ciudad como es el Pleno de Presupuestos y como portavoz después le daré la palabra a nuestra concejala Ángela Hidalgo que lleva una semana trabajando de forma intensa, precisa y profesional pero yo como portavoz del Grupo Popular quiero manifestar mi más enérgica repulsa a la actitud por parte del concejal de Hacienda Socialista en este Pleno de hoy donde la deslealtad y la falta de ética política ha sido más que notoria porque si bien es verdad que el Partido Popular ha hecho una valoración política de una situación como es la situación de Linares, socioeconómica y laboral en la interpretación que supone la aprobación de unos presupuestos donde le hemos dicho básicamente la falta de entusiasmo, la falta de originalidad la falta de actitud para intentar mejorar la situación calamitosa que viene esta ciudad en ningún momento le hemos faltado el respeto en lo personal el Partido Popular ha hecho una crítica política de una situación socioeconómica de esta ciudad y hemos ofrecido una alternativa, entendemos, tímida, realista sobre cómo se podía ir trabajando ya en este ejercicio de 2016 para propiciar el ímpetu tanto industrial como laboral que esta ciudad necesita tanto En definitiva, el Partido Popular ha venido en estos seis, siete últimos meses trabajando en una serie de iniciativas todas vinculadas a la generación de empleo de industria y de riqueza en esta ciudad pero sobre todo y lo más importante que quiero reseñar y remarcar es cambiar la actitud de esta ciudad que va a la deriva y que solo a través de la inflexión del cambio radical de políticas que se vienen desarrollando en los últimos 16 años llevarán aparejado un resurgir, un resurgir tanto económico como laboral seguir repitiendo sistemáticamente los mismos errores que se han cometido en el pasado no nos conduce a nada tiene que llevarnos primero a una reflexión serena de por qué estamos aquí en esta situación y después intentar remediarla Aducir en las intervenciones públicas descalificaciones personales comparativas con otro año, incluso con otras personas que han tenido el honor de ser concejales del Partido Popular en esta corporación durante otras legislativas me parece de muy baja ética política y así lo quiero demostrar y decir como portavoz del Grupo Municipal Popular Bueno, pues desde Ciudadanos reiteramos lo que hemos dicho en el Pleno nosotros no importa, por un lado no importa lo social y reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en estos presupuestos teniendo en cuenta el poco margen de maniobra que podemos tener que se ha hecho en vista de la emergencia social que hay pero por otro lado no hubiera gustado haber reflejado todo el tema de industrialización de Linares no podemos estar siempre esperando que nos venga un fondo de fuera me hubiera gustado haber un esfuerzo de dentro de esta corporación en ese sentido estamos hablando todos los plenos, pleno tras pleno de la reindustrialización de Linares y no lo vemos reflejado sin embargo en los presupuestos ya hemos visto que la partida de fomento es la segunda concejalía con menos partida presupuestaria una concejalía que a nosotros nos parece vital para el futuro de Linares y sobre todo para empezar si bien este ayuntamiento como ningún ayuntamiento en España puede crear empleo pero sí podemos ser un catalizador de creación de empleo estable nos gustaría verlo reflejado en nuestro presupuesto así pues como una parte sí estábamos de acuerdo la otra parte no estábamos tan de acuerdo pues entendimos que nuestra posición debería ser de abstenernos y sí tenemos esperanza y creemos que el año que viene pues seguramente con el esfuerzo de todos podamos ver reflejado en el presupuesto del 2017 estos planes sobre todo para todo el vivero de empresas que tenemos nuevos, la nueva incubadora y ojalá que con la gestión del Parque Empresarial de Santana que tenemos que hacer y en la segunda parte no estábamos tan de acuerdo y en la segunda parte no estábamos tan de acuerdo y en la segunda parte no estábamos tan de acuerdo Gracias por ver el video.